Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Desenchantment, la segunda temporada del capítulo 7 que se llama Loves and Slimy Embrace, el abrazo pegostoso del amor. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, efectivamente están ellos yendo, está Bean y Elfo y Lucy al bar y entonces va Derek, el hermanito, a tratar de ir con ellos y ella que no quiero, que no, que no, que no, que no, que no te vayas, que da, da, da. Entonces cuando entra le pide licor y tal, que hagas que yo lo odio, que quisiera que hubiese muerto, no sé qué. Se acuerda cuando él nació y al parecer fue malo porque desde que él nació él hacía las cosas que ella quería hacer que eran las cosas de caballero y de convertirse en rey y todo eso. Entonces él está todo deprimido y llega a un charco donde encuentra a un pulpo chiquitico, chiquitico con un solo ojo y dice, ay, tú vas a ser mi mejor amigo, Slimey, no sé qué y tal, para siempre y eso. Bueno, entonces este elfo se sintió mal porque él estaba solo, entonces fue a hablar con él y dijo, ay, quiero presentarte a mi amigo. Le dijo, ay, hola amigo invisible de Derek, mucho gusto, ¿cómo estás? Y le dice, no, mi amigo no es invisible, vive en el charco y no sé qué. Bueno, mientras tanto el rey les había dicho a ellos que estuvieran tranquilos en la cena, por eso se fueron al bar porque no quisieron estar tranquilos, porque venía un invitado. El invitado era el duque de otro sitio que siempre se vanagloriaba de ser mejor que el rey y entonces al final se ve y está cojeando y entonces le dice, pero ¿qué te pasa? No, que tengo la gota, esa es la enfermedad de los reyes. Dice, claro, tú no la tienes, pero yo soy rey. No, no, pero son los reyes de verdad, los buenos. Y entonces le pide al mago que lo ayude a tener la gota y él dice que no se puede, que es una enfermedad que se adquiere comiendo cosas muy grasosas y fumando y bebiendo y no sé qué. Entonces al final le pide a Lucy que lo haga y Lucy lo empieza a alimentar y a darle de todo, pero sí horrible hasta que efectivamente le da la gota. Se le pone el dedo, bueno, pues rojo, horrible. Entonces le dice, tienes un invitado. Le dice, no, qué invitado, si me duele todo, yo no sé qué pensé en esto, pero es el duque. Ah, qué bueno que pase. Entonces pasa el duque con unas muletas y todo. Y entonces le dice, a ver, a ver el dedo. Entonces le muestra el dedo, el dedo está hinchadísimo, gigante, brillante, rojo. Y entonces le dice, oh, wow, rey de reyes, no sé qué. Esa es la gota más impresionante que he visto, genial, no sé qué. Y entonces le dice, pero ¿y a ti qué te pasó? Y le dice, ah, no sabes cuál es la siguiente etapa de la gota. Entonces muestra que no, ya no tiene el pie. Le dice, me amputaron el pie y como todavía no han inventado la anestesia, pues es algo que vas a disfrutar. Y el rey está como que no, no puede ser. Entonces se va, pero apenas lo persiguen, ya aparece muerto con un hueco en el medio del pecho y unas marcas aquí en el cuello. Dice, pero esto fue un pulpo, no sé qué y tal. Bueno, cuando va Derek a mostrarle a elfo el pulpo, se ve que los tentáculos son más grandes. Y entonces dice, ah, pero has crecido y no sé qué. Bueno, entonces después fue y se llevó a Derek. Y entonces viene Bean y elfo y van a tratar de rescatar a Derek. Y entonces se meten a nadar y toda la cosa con una agua, con unos animales marinos luminosos para poder ver y toda la cosa. Y llega y ve dónde está el pulpo grandísimo y está Derek, que también tiene las marcas aquí, pero está vivo. Y entonces, bueno, hacen una escalera con los huesos de lo que el pulpo se había comido y empiezan a subir. Están a punto de llegar, pero uno de los huesos se rompe y Bean medio cae y una calavera le pega a un tentáculo y se despierta el pulpo. Entonces ella logra subir a Derek, está a punto de subir ella, la jala. Bueno, al final logra subir y llegan donde un barco de un tipo que los salva en un bote. Cuando van a llegar al barco de nuevo, llega el pulpo y se come el barco completo. Y el tipo y que no, no puede ser mi barco. Yo me debería hundir con el barco porque soy el capitán. Y dice, bueno, pero no hay que ser tan estricto y tal. Entonces se empieza a devolver, los deja otra vez de nuevo en el reino y él se empieza a leer un libro y dice, no, es que tengo que devolver el libro porque las bibliotecas son una cosa y no sé qué. Y empieza a leer justamente el capítulo, el nombre del capítulo y el número que estamos viendo ahorita en este de Desenchantment. Y entonces justo ahí cuando él está empezando a leer que el capitán estaba en el bote de lo más tranquilo, se lo come el pulpo también. Se lo traga, pero así rapidísimo. Y bueno, así se devuelven y pues ya no sabemos cuál es el misterio. De hecho, también cuando estaban bajando, hay otro misterio. Cuando estaban bajando Derek y Elfo que se cayeron y se pegaron a un lado, vieron que había una como una cueva con unas botellitas todas escondidas y él agarró una de las botellitas y la vertió en el agua donde estaba el pulpo. Y ahí es que se lo llevó. Entonces otro misterio. De verdad que han habido varios misterios en Desenchantment que todavía no hemos dilucidado. Vamos a ver, ojalá que los descubran, que digan qué es lo que es. Porque si no, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.